Algo que hablaba con Miguel Huerta era de que, por ejemplo, los skaters tenemos mucha empatía con las personas con discapacidad, porque nos vuelve locos ver a alguien patinar con una discapacidad y es como wow, esa persona puede hacer eso. Increíble, no? Y nos hace más fácil entender y a lo mejor la diversidad sexual. No, pero a veces podemos llegar por esos lados porque hay muchas desigualdades y es lo que les decía. O sea, pues los skaters tenemos también un estigma social y también nos trata mal la policía y también hay estas cosas. Y también la mayoría de las personas que patinan ahorita estaba cambiando, pero la mayoría eran de personas de clase baja, no? Entonces era etiquetarte como cholo, como malnacido, como todas estas cosas. Y también desde ahí empatizar a lo mejor con las mujeres, decir, ok, o sea, así como nos estigmatizaron, nos dijeron que éramos buenos para nada, etcétera. También le estamos diciendo a las chicas que las mujeres no pueden patinar bien. Ay, el oli y tortilla. Ay, esto. O sea, ese estigma, así como como tú dices, wow, crecí, que me estuvieron diciendo y la migra, la migra, no? Ese tipo de cosas. O sea, ese estigma se nos queda de la infancia guardado, así como te dicen. No, las mujeres no pueden hacer deporte. No, eres muy débil. No, o sea, incluso la mayoría de mi generación, la mayoría de mis amistades empezaban muy grandes. O sea, no empiezan a patinar a los seis, siete, ocho años. Muchos empiezan hasta los dieciocho años que ya por su propia decisión se compran su patineta y que porque su mamá, papá no se las quiso comprar. Y a lo mejor a los niños tienen seis años y les dicen, mamá, me compras una patineta y te la compran, no? Y esas cosas no nos damos cuenta que ya están cambiando. Sí, como así como por ejemplo ese, ese ejemplo que diste de como patinetos, como patinadores, este, pues nos, nos discriminan de alguna manera, no? Y todos nos identificamos de esa manera porque a todos nos ha pasado. Entonces ahí es como que todos estamos de acuerdo en ese punto, no? Pero nosotros como patinadores hombres nos, no podemos identificarnos con, no nos identificamos más bien con las, con las patinadores mujeres porque nosotros no estamos viviendo ese pedo. Entonces cómo vamos a saber? Entonces están ustedes como para hablar y de esa manera mínimo escuchar nosotros como hombres y saber que hay como otra realidad. Y ahora sí, ahora sí es como que wow, o sea, no lo vamos a vivir de la misma manera, pero hay que, hay, hay que simpatizar, no? Para poder elaborar esto y platicártelo así, o sea, pasaron 23 años, no? Y 23 años que no nomás patinando, sino de repente estudiar psicología, estudiar la discriminación, estudiar para entender, o sea, para si quiere entender cosas que viví antes o que están pasando en la escena. Porque ni siquiera una como mujer es fácil entender, o sea, entender, o sea, hay chavas que dejan de patinar y 10 años después dicen, ah, es que es porque me trataron mal o por esto, pero en el momento a lo mejor no identificas del todo lo que está pasando. Entonces tampoco ni siquiera para muchas chicas es, es fácil comprender, no? Por qué me da tanta ansiedad cuando me pasan patinando rapidísimo esas cosas, porque no hemos elaborado históricamente de dónde vienen esas creencias y demás, no? Entonces, pues a mí me gusta compartir esto porque me ha costado elaborarlo. Y ahorita yo estoy muy triste porque, porque ya me di cuenta que muchas chicas dejan de, o sea, chicas que con las que yo he organizado eventos nacionales que estaban súper clavadas en gestionar dentro de la patineta y todo. Las busco y les digo, ay, qué onda? Vamos a hacer algo. Se desmotivaron. No quiero saber nada del skate. No quiero saber nada de los skaters.